Tres Grupero, 21 años contigo. Queridos amigos de Tres Grupero, esto es Tres Grupero, edición especial. Y ahora les vamos a presentar un poquito de comedia con nuestros compañeros Julio González, La Coqueta, La Mula, El Suchito, El Cholo, etc, 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 etc. Todos los muchachos que están participando o han participado en un momento dado en este su programa más musical de la televisión Cachanilla. Tres Grupero. Fíjate que hoy me encantó, 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 fíjate que hoy me encantó. ¡Órale! Mi distinguida, ¿cómo estamos, mi tremendo Suchito? Ay, mi querido Julio, pues te puse play, que te estabas rayendo el disco, ¿no? Oye, Suchito, mira, lo que tenemos acá, un monumento de bonita belleza, y me la haces hasta allá, que se acerque, por favor. Ay, los artistas, sí, cierto, los artistas. Sí, sí, pero acerquen un padre, ¿para qué quieren que se acerque? Si la sobrina está... Espérate, mija, 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 por favor, tu escolta que se vaya para allá, él no debe salir, por favor, o sea, sí, por favor, el chucho guardián que se vaya para allá. Bueno, ¿cómo te llamas, mija? Carla. Carlita, mija, ¿tú no necesitas sacarla, va? No. Ah, ok, si yo me llamara Carlos, ¿necesitarías sacarlo? Mmm, no lo sé. Bueno, seríamos tocayos, es lo más bonito. Mi tremendísimo Suchito, me da mucho gusto, ¿conoces a Carlita? Pues es mi sobrina, es tu sobrina, es tu sobrina. Oye, deja, mucho pollito en la tele, mira, mucho pollito, ahorita están diciendo, tío, 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 tío. Oye, Julio, pero también me gusta, también me gusta porque, pues, la gente, el tío es bien pedo, así que tienen que invertirle, ¿no? Ah, sí, sí, es bien pedo, siempre pone un pedo, sí, siempre, pero bueno, gracias Carlita, eh, yo te tendría aquí, pero, pero, pues, está el tío. ¿En dónde? Es que, mira, dice el señor Félix Castillo, que es de mala educación tener a una damita a la orilla, donde hay hombres, siempre tiene que estar en medio una damita, pero por causa de trabajo está hasta la orilla. Allá quédese, mija, eh. Bueno, estamos aquí con distracción. Cierreña. ¿Distracción? Cierreña. ¿Distracción? Cierreña. Están bien eleccionados los plebes, y me da mucho gusto tenerlos aquí, muchachos, porque hoy, la gente que nos está mirando, y que nos está mirando usted, ¿qué se llama? Jesús, María y José. Armando. Broncas. Ah, oye, distinguido Jesús y Armando, vamos a hacer algo cultural antes de irnos a la siguiente, ahora sí que al siguiente musical. Es rapidito. Hoy, señor, señora, hoy me dio, este, una sorpresa, una muchachita que le dije, cierto o falso, el grito de la independencia se hizo el 20 de noviembre a las 11 de la noche. Falso. Falso. ¿Cierto o falso? Falso. ¿Seguro? Sí. Ok. ¿Cuándo fue? El 16. De septiembre. El 15 en la noche, pues ya, para el 16, ¿no? Para el 16, 15. Pero no fue el 20 de noviembre. No, no fue el 20 de noviembre. Ah, ¿tú ya sabías eso? Sí. Porque la muchacha dijo, cierto, ¿cómo ves? Oye, pues era, que no sepa, pues tiene 14 años, todavía va a la escuela, o sea, todavía está actualizado, Julito. ¿Tú sí sabías? No, yo no, que voy a saber, Julio, yo no. No, tú tienes que decir que sí. Ah, no, sí, sí sabía, no, sí, claro, el 16, 15, pues, dices, claro, ahí me la llevo. Oye, distracción, distracción cierreña, es un grupazo que tú lo tienes que seguir de cerca. ¿Dónde los puedes seguir las muchachitas que te están viendo? Esos muchachitos así de 18, 19, 20 años, chiquitos, mamás. Ay, 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 así. Uy, hija. Ah, en las redes sociales, en el Facebook, como distracción cierreña, con X distracción. Distracción con X, o sea, distracción cierreña. Oye, compañero, ¿qué es lo que tiene que tener una mujer para que te vuelva loco? Pues, no sé, así como mi novia. ¿Qué te hace tu novia? ¿Qué te hace tu novia? ¿Qué más? ¿Para volverte loco? Pues, no. Dilo, no te pongas colorado, muchacho. Lo que tú no sabes es que ahí está su cuñado, carnal, por eso no puedo hablar mucho. No te puedo especificar que todo lo que le hace, carnal. Lo que pasa entre el grupero se queda entre el grupero. Además, lo que nos están mirando también se quedan callados. ¿Qué tiene que hacer una mujer para volverte loco? Híjole, no, ya tengo la mía también. No, yo también tengo la mía. Cada quien el sucito también tiene la suya, ¿verdad? Sí, y bien cuidada. Bien cuidada, bendito sea Dios. Ya ve, usted que tiene la suya, cuídela también, así como estos muchachos. Distracción Cerreña, nos van a platicar qué canción favorita de ellos cuando están así en la mera pachanga les gusta. ¿Cuál es la de la risa? ¿Y usted? Humilde de Abuelengo. Humilde de Abuelengo. ¡Somos tres! ¡Grupero! ¡Guarane! ¡Suchito! Y aquí me encuentro con el mariachi, lo prometido de Debo, el mariachi. Hermano Rodríguez. Sí, señor. A ver, otra vez, el mariachi. Hermano Rodríguez. Sí. Sí, señor. Sí, señora. ¡Eh! 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 ¡Tire, tire! ¡Eh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! El Manacil Lago, Josнали ¿Ven como le llamante el coronavirus? ¡inizi al nariz el procuración! ¡Ah, me vale! ¡Gracias!